Las fuertes lluvias de ese sábado 15 de julio impidieron que la banda del regional mexicano Grupo Firme se presentara en el Estadio Cuscatlán. La productora del evento Two Shows emitió un comunicado aclarando la situación y especificaron que todas las entradas adquiridas este 15 de julio serán válidas para la próxima fecha, que será este lunes 17 de julio. Por su parte, en la cuenta oficial del Grupo Firme, publicaron una disculpa por los inconvenientes provocados por las lluvias de esta noche, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.